Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, oración y servicio. Y quiero hablar exactamente de eso. Porque el creyente no considera el sufrimiento o el dolor como una vocación. Y es que no es, por ejemplo, como la canción de Leche y Miel de Jesús Adrián Romero, que decía, si alguien viene a decirle a usted que la vida en Cristo Jesús es solo sufrimiento, está mintiendo, porque la vida en Cristo Jesús me sabe a leche y me sabe a miel. Entonces usted canta esa canción, que de hecho a mí me gusta esa canción, me parece una canción bonita, pero dándole un sentido correcto. ¿Cuál sería el sentido correcto, por ejemplo, de esa canción? De que a pesar de que todo está mal, tengo a Dios que es mi tierra prometida, es mi leche y es mi miel. Ese es el sentido correcto de esa canción. No el sentido que le dan muchos. Es que la vida con Dios es solo bendiciones, solo cosas maravillosas. Yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, que de hecho también descontextualizan ese versículo. Y las personas se hacen ideas en el Evangelio. Entonces le pido que me escuche hasta el final y al final usted sacará una conclusión. Bueno, ahí en Juan capítulo 12, versículo 20, dice Habían griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Entonces, obviamente, cuando usted, por ejemplo, lee este texto, usted dice, Pero está hablando de él, ¿no? Que él tendría que morir. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro que sí, tiene que ver mucho con usted. Porque en el versículo 25 en adelante dice, El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Entonces, aquí le está diciendo que esto también le compete a usted. O sea, que usted también es un grano que debe de morir. Entonces, regularmente estas predicaciones no son tan populares, ¿cierto? Y de hecho, si usted me dice a mí que esto que estoy diciendo es mentira, entonces tendríamos que arrancar libros de la Biblia, como por ejemplo el libro de Job. Tendríamos que arrancar los evangelios. Tendríamos que arrancar hechos de los apóstoles, en donde mueren algunos mártires de la fe. Tendríamos que arrancar muchas páginas en donde los hombres que han considerado a Dios como su Dios y Señor han muerto. Han pasado por hambre, por desnudez. Entonces, esto no es una predicación y no lo quiero predisponer que sea muy buena para el oído de muchos, ya que muchos consideran que esto no es lo que les compete a ellos. Pero déjeme decirle algo. Por mucho dinero que usted tenga, por mucha facilidad, a toda persona le llega el dolor. Y si a usted no le llega el dolor en esta vida, preocúpese. Porque entonces él dice, aquí lo está diciendo, que el que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Pero está diciendo esto después de que dice, el que aborrece a este mundo, Dios lo guardará y guardará su vida para vida eterna. Más el que se aferra a este mundo, el que ama a este mundo, no es de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, esto te compete y me compete a mí, amigo que me escuchas. Entonces, cuando yo les hablo de sufrimiento, ¿cuál es el sufrimiento en la Biblia? Yo creo que hay uno de los principales textos que a usted se le viene a la mente. ¿Quién es? El libro de Job. Hay un centenar, puedo decir yo, de situaciones en donde Job está pasando por mucho sufrimiento. Y es que Job está pasando por muchas situaciones que no tenía como presupuestadas, ¿no? Como que él nunca planeó este tipo de cosas. De hecho, Dios fue el que hizo que estas cosas sucedieran y que Satanás tocara la vida de Job. Entonces, parece ser, parece ser, según lo que leemos, que Dios mismo ideó todo esto. O sea, hay un plan. Entonces, cuando yo le digo que escucha la predicación hasta el final es porque ninguno, ninguno de los ejemplos que hay en la Biblia de sufrimiento, que han sufrido completamente cosas terribles, ninguno de ellos Dios los ha dejado en derrota. O sea, que el sufrimiento siempre Dios lo lleva a qué? A una gran bendición. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos mirar es que si en nuestra vida hay cosas que nos duelen por largo tiempo y si hay derrotas, hay cosas muy duras en nuestra vida y queremos saber si es Dios quien nos envió ese tipo de cosas, lo primero que debemos ver es que Dios nos pone en esta condición por un tiempo. Y después de ese tiempo, Dios qué hace? Dios nos bendice. Claro, usted pasa por una prueba y dice la escritura que ninguna prueba al inicio es causa de qué? De felicidad. Pero su final es un final qué? Bueno, de alegría, de regocijo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira en la Biblia, Dios manda la prueba, pero la prueba para nadie es feliz, cierto? Y todas las personas pasan por pruebas y claro, Dios pasa al otro lado. O sea, Dios le permite a usted la barca, lo monta en la barca y él le dice, boga mal adentro y vámonos hacia el otro lado. Él lo saca al otro lado de la isla. Hay cosas en las que sí, los seres humanos nos metemos en ellas. Eso sí, nada de esto se ha salido de qué? Del control de Dios, de la soberanía de Dios. Pero hay cosas como las que le suceden a Job, que obviamente están completamente. O sea, es un tema que cuando usted ve esto, usted dice Dios es duro, cierto? Pero aún, o sea, comprender la dureza cuando uno ha hecho algo mal, definitivamente como que usted dice. Bueno, sí, yo lo hice. Y después de sufrir y después de que Dios le muestre, usted dice sí, tiene toda la razón. Yo lo hice, pero cuando vemos el caso de Job, es un caso en donde la misma Biblia declara que era un hombre piadoso, era un hombre prudente, era un hombre que conocía el sacrificio, era un hombre que hacía las cosas muy bien, cierto? Incluso respetaba y sabía mucho el sacrificio y de la de la justificación a través del derramamiento de sangre. Él conocía todo esto. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Job, no puede ser un libro que haya sido demasiado antiguo, aunque su elaboración y el hebreo que se utiliza en él y la composición tiene una antigüedad impresionante. Eso es lo que nos revela, es que la Biblia es un libro demasiado antiguo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira el libro de Job y usted dice Dios fue el que llamando a Satanás le dijo que si no consideraba a Job y le permitió que le tocara todo la vida. De hecho, hasta lo último, muchos juzgan a la mujer de Job, no? Pero definitivamente, pues no solamente Job subió, sufrió, no? Sino que también una mujer que perdió a sus hijos, perdió su hogar, perdió su economía, perdió muchas cosas. Entonces, claro, ella decía si esto viene por causa de mi esposo, porque llegaron los amiguísimos de Job y los amiguísimos de Job dieron una respuesta teológicamente correcta. Cuál es la respuesta teológicamente correcta? Es que si a ti te está pasando algo malo, si estás pasando por una enfermedad, si tu economía fracasó, si definitivamente hasta tus hijos murieron, es porque según la escritura, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, teológicamente estaban bien, correctos. Entonces ellos conocían a Job como un hombre piadoso que hacía las cosas bien. Pero cuando llegan a Job y miran esta catástrofe, lo único que se les viene a ellos a la cabeza es usted ha hecho un mal demasiado grande. Este es el tema central de lo que yo les quiero mostrar a continuación. Entonces, cuando nosotros tratamos de darle una evidencia o una respuesta teológica al sufrimiento, a la pérdida, también le tratamos de dar una respuesta al mal que acontece en nuestra vida. Lo único que a veces viene a nuestra vida es la condenación. La condenación, ¿por qué? Porque sin importar que usted trate de vivir una vida piadosa, la enfermedad llega, la economía escasea y tarde o temprano vendrá el dolor a su vida. El tema es todas las cosas que suceden en la vida de uno son producto de del pecado, son producto de una mala interpretación hacia Dios, son producto de malas acciones. Esa es la pregunta que usted debe hacerse. O usted debe plantearse algo. Dentro de la formación del ser humano cabe el dolor como una vocación. ¿Por qué? Porque a través del dolor Dios corrige al ser humano. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana del Almendro. Instagram, el almendro iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana del Almendro y TikTok, Iglesia del Almendro.